Este grupo de jóvenes voluntarios trabajan estos días en el Parque Nacional de Garajona y con el objetivo de eliminar la oreja de gato, una planta invasora que se reproduce con bastante facilidad. Procede de la mata brasileña, viene del Brasil, ha llegado aquí de manera occidental, como forrajera, y ha encontrado lo que es la selva, la selva igual que la brasileña, nuestra selva canaria, y eso que para la gente podría parecer algo muy bonito, para la biodiversidad canaria es un desastre. Los chicos vienen desde diferentes puntos de España y trabajan en este parque por la importancia que tiene para el ecosistema. Se lleva ya nueve años trabajando con el equipo de voluntariado aquí en la isla de La Gomera, y además siempre con un éxito tremendo porque todo el mundo de toda España quiere venir aquí a conocer este bosque y también ayudar a conservarlo. La oreja de gato se ha utilizado tradicionalmente para alimentar al ganado, sin embargo invade las zonas donde hay población de laureles y viñáticos. También se ha utilizado también la... Gracias.